Muchas gracias Javier, muchas gracias compañeros y compañeras. Yo creo que, de manera resumida, Javier ha hecho un resumen de la situación política en España en general y en la Comunidad de Madrid. Pero es que no hay muchos días como para hacer un acto público, porque esto no deja de ser un acto público, y puedo decir, mira, hoy estoy más contento. Yo sé que ha sido duro, yo sé que ha sido muy duro, pero yo soy de esos días en los que puedo decir, tenemos un motivo para estar contentos, tenemos un motivo para creer que hay futuro en este pueblo, que Javier Unida va a crecer en este pueblo, que se van a sumar muchas más gente, muchas más personas, muchos más compañeros y compañeras, muchos más que son de los nuestros, pero todavía no lo saben, estoy seguro que lo vais a conseguir que se entere que son de los nuestros. Y por lo tanto, voy a centrar de una manera muy breve, porque de vez en cuando no es malo alegrarse, y además compartirlo con compañeros, tomarnos algo, porque en fin a veces parecemos demasiado serios, y somos gente normal o normal con la que pasa por la calle. Para que queden las cosas claras, el día 31 de marzo, dentro de una semana, semana y pico, el Consejo Político Regional ratificará la lista que dirijáis a partir de mañana, en esta semana, los que estáis aquí. Que esto es Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes, no hay nadie más que Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes. Por lo tanto, lo primero es transmitiros el reconocimiento de toda la Dirección Regional de Izquierda Unida. Y cuando digo toda la Dirección Regional, no me dejo a nadie. De toda la Dirección Regional de Izquierda Unida. En ese sentido, lo primero es agradeceros, primero que me hayáis invitado, de verdad, que hoy es de esos días que aún no le hacen sentirse contentos, satisfechos, ya sé que mañana se va a pasar rápidamente, y tenemos que estar todo el mundo liado con las diferentes cuestiones relacionadas con la campaña y con las propuestas de Izquierda Unida. Pero sobre todo, como decía al principio, porque me costa, nos costa la Dirección Regional, que no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil, pero lo que me quedo es con la parte positiva. Habéis sido capaces de abordar un proceso, un proceso de renovación, un proceso de relanzamiento de Izquierda Unida. Haber relanzado a Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes, por lo tanto, es un buen elemento para estar contentos. Y en este local, precisamente, digamos que es la representación de que vamos avanzando, de que vamos consiguiendo cosas. Un local no es ninguna otra cosa, nada más que el sitio donde nos reunimos para hacer política en la calle con los ciudadanos y con las ciudadanas. Es donde nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, discutimos, debatimos, salimos y le decimos a los ciudadanos que hay una alternativa social a la crisis y, como decía Javier, que hay motivos para cambiar este estado en las cosas. Y también tenéis una gran responsabilidad, la tenemos todas y todos, pero tenéis una gran responsabilidad, pero que también estoy seguro que vais a afrontar con toda la eficacia como la que venís haciendo, con lo que venís trabajando desde la Asamblea Última de Izquierda Unida, San Sebastián de los Reyes, para sacar al Partido Popular del Ayuntamiento, de San Sebastián de los Reyes, pero solamente por sacarle, seguro que hay muchos motivos, ¿no? Tenemos muchos motivos y los vamos desgranando en esta campaña electoral, sino para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanos de San Sebastián de los Reyes, para hacer que las políticas de recortes, de esperanza de ir y del gobierno de la nación, balearlas a la medida de lo posible que se puedan hacer desde un ayuntamiento. Por lo tanto, compañeros y compañeras, sois la voz y la política de Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes. Única y exclusivamente la voz de Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes. Y por seguro no le queda claro, o si a alguien no le queda claro, sois el presente y el futuro de Izquierda Unida en San Sebastián de los Reyes. Izquierda Unida es un proyecto de transformación social. Izquierda Unida no caben proyectos de vida personal a la sombra de Izquierda Unida. Vosotros sois ese proyecto, sois los personas, los compañeros y las compañeras que vais a llevar ese proyecto de transformación social a San Sebastián de los Reyes. Así que compañeros y compañeras, vosotras y vosotros, si quiero, Izquierda Unida, adelante que estoy convencido de que las cosas van a salir muy bien. Salud. Aplausos. 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 ¡Gracias!